¿Qué más mi gente? Yo soy Adam Off-Theme Y estás viendo Off-Theme Notes Tercer episodio Muchas gracias a todos por participar Por las preguntas La respuesta ha sido Excelente Cada vez pues Más preguntas Espero pues alcanzar a responder todas en un tiempo cortico Para este video Y mi gente ya saben, sigan compartiendo Sigan dándole like Síganos en todas las redes sociales Alguien bajo Off-Theme o Off-Theme TV Para estar en contacto Y bueno mi gente, empecemos el tercer episodio Empecemos, vamos a buscar Hashtag Off-Theme Notes En Twitter Raph, creo que lo digo Oye, no sé cómo lo pronuncias pana Arroba Space Dizzy ¿A qué crees que se debe el éxito de los Adidas Supercolor En Colombia y en otros países de Latinoamérica? Pana El éxito creo que fue Buen mercadeo Pues uno Segundo La gran variedad de colores La gente está buscando un zapato sencillo En un precio asequible Pues un zapato de 230 mil pesos en Colombia De 90 dólares en Estados Unidos Ya pues en otros países Pero muy asequible Y tenía una gama de muchos colores Creo que fue pues Como parte del éxito de eso En verdad Llegó a todas partes Fue muy asequible pues En plata y en Y poder comprarlo Ya que fue pues Una edición limitada Se demoraron un poco en agotarse En Colombia se agotaron En muchas partes En Chile Como que no se agotaron Y llegaron Y los pares que sobraron en Chile Se los trajeron para Medellín O sea que hace poquito Fui a la tienda Y los vi Tenían un par de talla Pero creo que fue eso Creo que fue Buen mercadeo La posibilidad pues De todo el mundo De tenerlos Y aparte pues que En ese momento Está muy de moda El Superstar Entonces Y pues aparte de Superstar Está el Stansman Que también está muy de moda Entonces le están dando Muy fuerte Están dando muy fuerte Y creo que es una cosa Que Adidas Colombia y Latinoamérica Ha entendido Que es No todo es deporte Mucha gente Le gusta decirse de tenis Y le gusta verse bien Entonces están apuntando Al target ese Que es más moda Más fashionista Y creo que le están dando Muy duro a eso Y están Mano como de goleando Creo que Espero que haya respondido Tu pregunta bro Continuamos Pregunta Rafa Arteaga Arroba Rafa Arteaga Uno A Team Nose Hola que tal man Excelentes videos No me pierdo ninguno Parcero Gracias mano Ahora Que opina De Jeremy Scott Tienes algún producto De él Bueno en verdad No tengo productos De Jeremy Scott Hay productos Que me parecen Interesantes Otros me parecen Muy locos Para mi estilo Creo que Para nuestra generación Es de los grandes Diseñadores Y Jeremy Scott Tiene un estilo Muy sollado Como diseñador Me parece excelente Muy loco Para mi estilo Las colaboraciones Con Adidas Son demasiado locas No me pondría Muchos De las colaboraciones Una que otra Me parece muy bacana Es la de las alas Me parece chévere Me quise comprar El de las alas Que es como en jean Me pareció bacano No me lo compré Y ciertos pares Que saca Cada vez en cuando Que son brutales Pero el resto Gran diseñador El producto En verdad No es mi estilo Conozco a alguien Que le encanta A Jeremy Scott Y tiene todo el producto Y sale con la personalidad De él O sea Vos lo ves Y es Jeremy Scott Es el estilo Que él usa Que es el prototipo Pues de Persona pues Extrovertida Que pues muchos colores Entonces Por ese lado Por ese lado No es mi estilo Me parecen chévere Y Cada quien Con lo que le gusta Que es lo más importante Usar lo que a ti te gusta Y no simplemente Porque es un Diseñador famoso Entonces comprarlo No Camilo Cruz G Arroba Camilo Cruz Ovio O-V-O Pregunta Bro Que piensas de los Jordan Por Drake Los Ovio 10 Y comprarías alguno De estos siguientes Releases De Jordan Con Drake Saludes Mano En verdad A mi el 10 No me gusta La silueta Tengo un par Y en verdad No me mata La silueta Me pareció muy chévere La colaboración Si Materiales muy interesantes La suela Voy a poner la foto Para los que no conocen El modelo La suela Me pareció chévere Que es tan lúcida Con Con Escarcha Dorada O Como Chispas de oro Y que en la suela Tiene el logo Entonces me pareció Muy interesante Muy bacano No los Compraría Pues si los logro Comprar El momento que salieron Como todos los Compró Si Pero no pagaría Reventa Por esos zapatos De pronto Por los que vienen Los 8 Los Los 12 Creo que vienen los 12 Me interesan más Más que los 10 Los 10 Los 10 son los que no me interesa Entonces por eso No los compraría No me mataría Comprándolos Si los hubiera tenido La posibilidad de comprar Los hubiera comprado Pero no me hubiera matado Comprándolos Ni pagando reventa Pero estoy esperando Que salgan Los otros estilos Y si se puede Ojalá pues Chévere Bacano Damian Yepes Arroba Damian Yepes 24 Pregunta Pana Con que tenis Debajo de los 100 dólares Me recomendarías Para empezar Con los sneakers Saludos desde México Bro Parcero Saludos México Siempre En la jugada Con los sneakers Y con el canal Gran apoyo Damian Pana Hice un video Hice un video Lo voy a linkear Para que lo veas No necesariamente Es debajo de los 100 dólares Simplemente Es muchos estilos Que Puedes conseguir Y Debajo de los 100 dólares A retail Pues Que no estén en promoción Los Air Force Clásicos Los Stan Smith Los Los Superstar Los Los Arachi Que más Que más Que más Los Pues Hay muchos Rebooks También clásicos Puma Los Pumas Clásicos También Son muy Baratos Esos Son Los Que se Pueden Conseguir A precio Full En las Tiendas Ya Si De pronto Yo sé Que en México Hay Outlets Buenos Puedes Buscar Los Outlets De las Marcas O En Las Tiendas Grandes Las Promociones Se Puedes Conseguir Zapatos Más De pronto Otros Zapatos Más Caros A buen Precio O En Las Páginas De Estados Unidos También Puedes Finish Line Champs Foot Locker En Las Promociones Puedes Encontrar Zapatos Buenos De Ciento y Pico De 200 Dólares Con Descuentos Ya También Te Linkeo El Video De Las Páginas Y Espero Que Se Haya Respondido Tu Pregunta Si Vas Empezar Con La Colección Muy Bacano Empieza Comprar Lo Que Te Gusta Aprende El Producto Y Disfrútalo Marc Nicole Pregunta Arroba Nickel Marc Saludos Desde España Sigue Así Bro En Que Tiendas De Sneakers Sueles Comprar Foot Locker JD Y Podrías Más Hacer Tus Gorras Saludos De España Otro País Que Siempre Está Pendiente De Los Videos Y Apoyando Full Pana Compro En Muchas Tiendas Compré Muchas Tiendas Hice Un Video Pues De De Las Tiendas Que He Comprado Lo Voy A Linkear Igual Pues Que La Pronta Pasada JD No He Comprado Online En JD Pero Directamente No He Comprado Con Ellos Compré En Size Official No Se Si En España Hay Size Official Pero Son De Foote 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 Locker Champs Size Official Nike Comprado Muchos Sitios Te voy a Lingear El Video Para Que Lo Veas Y La Colección De Gorras Ya La Hice Te Voy a Lingear El Video Para Que Lo Veas Y Espero Que Responda Tu Pregunta Pana José Salinas Arroba José Guión Bajo Josué Deporte Favorito Mano Mi Deporte Favorito Son Varios Yo En Colegio Casi Todos Deportes Me Guse El Fútbol El Basquet Y El Béisbol Deportes Que Practiqué En Mi Juventud En Mis Años Mozos Entonces El Que Más Con Pues Es El Fútbol Y El Básquet A Mi El Béisbol No Me Gusta Verlo Por Televisión Porque Es Muy Aburridor Me Gusta Jugarlo Y Ir A Verlo Pero Así De Disfrutar Bien El Fútbol Y El Básquetbol Sebastián Arroba Seb Moore Con W A Thin Nose Parse Saludos ¿Harias un Como Saber Si Tus Super Sals Son Originales Pana Eh Pero Resulta Y Pasa Que El Super Star Es Igual Al Air Force Que Son Zapatos Tan Clásicos Que Llevan Años Pirateando Y Son Muy Perfectos Entonces Es Muy Complicado Es Diferenciar Que Productos Original Y Que No Lo Que Te Recomiendo Es Siempre Comprar En Las Tiendas Adidas Eh O En Tiendas Reconocidas De Tu Ciudad Que Sepas Que Tengan Cuentadidas Eh Pues De Grande Superfilio O Algo No Pues Trata De No Comprar En Cuentas De Instagram Esas Cosas Mucha Gente Si Trae Original Por Cuentas De Instagram No Pues No Es Que Todos Sean Piratas Pero Guíate También Por El Precio De Las Tiendas De Adidas O Métete Adidas .co Que Es La De Colombia Supongo Que Comprar En La Página Web Super Chévere Si Puedes Ir A Las Tiendas Mejor Entonces Es Muy Complicado Hacerle Un Rejeña Hay Muchas Calidades Hay Calidad Super Buena Que Viene Directamente De China Hay Calidad Malísima Que La Hacen En Colombia Y Calidad Intermedia Que Donde La Hacen Pero Es Voy Buscar Un Par Pirata Y Lo Trataré De Comparar Pero No Te Prometo Nada En Verdad Es Muy Difícil Y No Pues Por Eso No Me He Animado A Hacerlo El Tengo Un Solo Par Los Prisma Lo De Toda La Línea De Los Sinos Me Pareció Super Chévere No Tengo No Los Compré En Verdad Pues Tenía Otras Prioridades En El Momento Que Salieron Y En Verdad Pues En Es Un Momento No Estoy Con El Flash Entonces Es Muy Interesante Hay Siempre Haciendo Cosas Distintas Y Los Próximos GC350 Dicen Dicen Que Para Finales De Octubre Vamos A Ver No Pues No Se Ha Confirmado Fecha Sígueme En Redes Sociales Y Yo Pues Aviso Pues La Fecha O Retuiteo Cuando Alguien Diga Algo Y Bueno Eso Fue Twitter Vamos A Instagram A Ver Instagram Buscar Nothing Knows Reymundo 521 Pregunta ¿Cómo Se Limpian Unos Air Force One Si Le Cayó Tinta De Pluma Mano La Tinta Es Muy Complicada Si No Se La Quitas Inmediatamente Es Difícil Si Son Blancos No Se Que Color Se Son Los Blancos Se Puedes Echar Un Quitatinta Pues Hay Productos Que Son Para Esmanchar O El Producto Un Producto Que Venden Que Es Para Quitar Las Manchas De Vino Y De Tinta Puedes Probar Con Eso Productos Limpiadores Como Resuvenate Jason Mark No Se Exactamente Que País Se Pero Se Pueden Conseguir Online Eso Ayuda La tinta Es Muy Complicada Entonces Por Ese Lado Tocaría Ver Donde Cayo Que Cuanto Tiempo Lleva Ya La Tinta Y Que Material Es El Air Force One Si Es El Blanco No Creo Que Hay Problemas Si Es El Negro Tampoco Si Ya Es De Ante Gamusa Si Ya Es Otros Materiales Más Complicados Ya Si Es Difícil Pero Espero Que Y Por Eso La Busqué Y Sé Que Tienes Otra Aquí La Tengo Entonces Vamos A Hacerla De Una El Parcero Pregunta Segunda Pregunta De Raymundo 521 Todos Los Tenis Chinos Son Piratas Excelente Pregunta Todos Los Productos Son Hechos En China El 90% De Los Productos En El Mundo Son Hechos En China No Necesariamente Son Piratas Lo Que Pasa Es Que Hay Producto Que Sale De Fabricas Alternas Fabricas Piratas Y Las Marcas No Reconocen Ese Producto O Simplemente Es Producto Que Se Inventan Y En Verdad No Existen Sacan Unos Tenis Con Unos Colores Que En Verdad No Existen Esos Son Los Piratas Y A veces La Tecnología No Es La Misma Simplemente Se Parecen Pero Son Totalmente Distintos En Cuestión De Tecnología De Materiales Pero No Todo El Producto De China No Es Pirata La Gran Mayoría Son Hechos De China Hecho En China Hecho En China Hecho En China Vietnam 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 Indonesia China 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 Entonces Es muy difícil Si es por el hecho en China no te preocupes hay otras formas de saber si los tenis son replicas o no pero la mayoría son hechos en China o en otros países de Asia. Entonces por ese lado en verdad no hay no hay forma de saber pero para responder esta pregunta no todos los tenis chinos hechos en China son piratas. Otra pregunta de Instagram Diego Granada 97 Se me ensuciaron mis Zero Por la parte lateral como crees que debo limpiarlos Ah no Un poquito de Limpiador No se pues Que paisos Resuminator Jason Mark Y se limpia pues depende que sea cualquier mugrecito con un poquito de osis pues si no tienes acceso a los productos un poquito de agua con poquitico de jabón y después lo limpias con agua después de eso para retirar el jabón. Si puedes un jabón de bebé que pues que no tenga que tenga un ph balanceado que no altere pues el producto o si eres de Colombia no sé exactamente. Si Colombia listo. Si Colombia listo. Me tocó ver. Eh Familia tiene unos pañitos hice un video de eso y sirve muy bien para los tenis si quieres ahorita lo debo limpiado para que lo veas espero que responda a tu pregunta pana. Bueno mi gente una pregunta del Instagram se la encontré porque estaba pendiente de ella y me acordé que la habían hecho porque el partero se quedó con el hashtag pero igual una buena pregunta y se la voy a leer. Pregunta Fabulous-Banks en Instagram. Mathim Nodes. Oye Mathim que opinas sobre las réplicas súper perfectas de tenis que son caros o modelos difíciles de conseguir como por ejemplo un Jordan 4 Bread que según los coleccionistas de aquí de México los puedes conseguir en páginas especializadas o en eBay y salen caros o como por ejemplo réplicas de tenis de diseñador como unos Belanciaga Arena o el custom Jordan 4 Louis Vuitton o un Jordan 1 Pinnacle o un Jordan 1 Pinnacle o un Air Force 1 T.C. que son difíciles de conseguir o solo se quedan en customs o tú sabes un lugar de México donde se pueda conseguir baratos en México. De verdad quisiera saber tu opinión sobre eso de las réplicas de los modelos difíciles de conseguir renombrados los Jordan 4 Bread y ahora los Jordan 13 Squadron Blue y los 7 Mineral. Un tema delicado según Nike o Jordan ellos si el producto no salió de una tienda autorizada por ellos es réplica así de simple para no dar tantas vueltas pero en el mercado hay unos modelos que son no autorizados que los hacen pasar como auténticos el Super Perfecto es uno muy similar te voy a mostrar unos Jordan 5 Super Perfectos yo les hice una reseña voy a linkear el video por acá tiene ciertas diferencias muy buena calidad ciertas diferencias son hechas en fábricas muy cercanas a las originales y tienen casi la misma calidad ya sobre eso hay una calidad superior que es hecha con los mismos materiales con la misma calidad y ya la zona gris es si es la misma fábrica o no es la misma fábrica o es una pues relacionada con esa fábrica porque son todos igualitos los mismos materiales la misma tecnología pero siguen siendo réplicas porque no pasan por la autorización de la marca como tal simplemente salen de la fábrica al mercado negro entonces por ese lado y en México pues en México hay vendedores de originales puedes meterte a la página de nike.com y ahí ves los distribuidores pero en verdad no sé pues donde vendan fakes no me interesa en verdad donde vendan fakes en México pero la idea es que no compres esos fakes y puedas comprar pues unos Jordan originales sé que el valor en México empieza los retro desde 3 mil pesos mexicanos pero puedes buscar como te dije en la página nike para que veas todos los autorizados y ahí vas a la fija los Customs como los Jordan 4 Logiton fueron uno de uno o sea que fueron hechos por un artista y la última que ya se nos fue largo el video hemos pagado Facebook entonces estamos en todas las plataformas buscando preguntas Steven Valderazo pregunta afirma saludos desde Ecuador pana salud hermanito gracias por participar que dice y la pregunta es que dice tu esposa de que tengas tantos tenis mi esposa que dice no dice nada porque es una alcahueta y ella tiene bastante tenis en algún momento haré un video de la colección de ella aparte de tener tenis tiene zapatos y tacones y mil cosas el closet de la casa lo ocupa ella con zapatos tiene cajas de zapatos y si obviamente como los de ella son más baratos creo que tiene más pares que yo entonces en algún momento le haré un video a la colección de ella de todos los zapatos tenis, zapatillas, tacones, todo pero no, ella no dice nada muchos de los tenis me los regala a ella cuando viaja por trabajo ve algo y obviamente sabe pues que es lo que me gusta a mí que es mi pasión entonces siempre me trae unos tenis no siempre pero cuando se puede me trae unos tenis entonces no dice nada obviamente si se puede comprar no me dice nada si pues si hago cosas como gastar en una cosa que no debo gastar si me regaña obvio pues porque uno es casado y tiene responsabilidades y ya son dos niñas entonces siempre digamos con los jeans con los negros pues si no le gustó porque fueron 550 mil pesos colombianos pues no tenía por qué gastarlos y no le gustó pero no pues tampoco fue problema y esa es la razón por la que yo tengo tantos tenis porque también es muy alcahueta y yo le regalo muchos a ellas es para mí regalar tenis es muy chévere es siempre que hay un cumpleaños siempre que hay algo y pienso que darle a alguien lo primero que me ocurre son zapatos pero sé que los zapatos no es una buena opción para todo el mundo porque es un regalo muy muy grande y muy caro tiene que ser por una persona muy cercana entonces yo siempre a mi esposa le doy zapatos cada vez que puedo y mi gente no siendo más creo que llegamos hasta ahí si se me olvidó su pregunta me perdonan la seguiré buscando sigan preguntando y creo que en el próximo episodio voy a anunciar que voy a regalar algo mentira lo voy a anunciar ya no lo tengo acá voy a poner la foto una gorra de off the nose tengo que ver cómo hacemos porque he tenido problemas con unas rifas que hice en el pasado enviando el producto para México si son los que se ganaron el producto en México de la última rifa escríbanme escríbanme que tuve problemas con el envío pero le vamos a es una gorra que dice off the nose voy a poner la foto y ya vemos en qué momento pero lo que sí sé es que se va a rifar con la gente que ha participado con sus preguntas entonces sigan preguntando me encanta responder las preguntas revisen el hashtag para que pronto no pregunten la misma cosa si una pregunta es muy similar a otra no lo va a coger porque ya pues es quitarle la oportunidad a alguien entonces sigan preguntando mi gente yo seguiré respondiéndole sus preguntas ya sea de tenis de lo que quieran y mi gente eso es off the nose gracias por sus preguntas casi se me olvida bueno mi gente la pregunta del día ya la descifré vamos a ver una misma que me preguntaron pero la voy a expandir deporte favorito equipo favorito y jugador favorito deportista favorito esas tres déjenme saberlo en los comentarios y mi gente gracias por preguntar sigan preguntando y yo seguiré respondiéndoles a las mayores de mis capacidades mi gente estamos conectados gracias de nuevo por todo ese apoyo yo sé que ha sido un cambio a los videos de reseñas pero creo que eso también nos puede ayudar a crecer la comunidad ya que estamos respondiendo muchas preguntas de sneakers y obviamente no todos los días se puede comprar tenis y yo no puedo comprar tenis todos los días entonces esto creo que puede ser un gran aporte para la comunidad latina y sigan preguntando y yo sigo respondiendo mi gente muchas gracias por su tiempo compartanlo y y